Con nuestra nueva aplicación para dispositivos móviles, desde tu celular puedes realizar denuncias si consideras que tú o alguien más ha sido víctima de una violación a sus derechos humanos. Hola ma, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Cómo te fue? Bien, bien, gracias. Fíjate que escuché en la radio una información y creo que lo que te pasó fue un abuso de autoridad. Deberíamos denunciar en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ah, hijo, pero no sé dónde se pone la queja. Además, tendría que ir a que me digan cuál es el procedimiento. Y no tengo tiempo. De hecho, la información es sobre una aplicación de la Procuraduría donde puedes denunciar cuando quieras y en donde estés, mamá. Y además, ellos se ponen en contacto contigo para decirte cuáles son los pasos a seguir. ¿Y lo puedo hacer desde donde sea? Sí, desde tu celular. De hecho, solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones de tu teléfono, buscar la app PDHEG y descargarla. Además, es completamente gratis y ahí puedes buscar cuál es la oficina más cercana o los teléfonos. Ah, y también hay información sobre cuáles son nuestros derechos. Defendemos personas. Garantizamos derechos. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Procuraduría de los Derechos Humanos